Este ejercicio de proporcionalidad, que es inversa, veremos que se trata de una proporcionalidad simple entre dos magnitudes, pero no es directa, sino que es inversa. El plato de una bicicleta tiene 42 dientes, uno de los platos, y si al pedalear damos dos vueltas por segundo, ¿cuántas vueltas por minuto da la rueda trasera teniendo en cuenta que el piñón tiene 11 dientes? Bueno, todos sabemos que si este es el plato, donde están los pedales, y tiene, vamos a poner Z igual a 42 dientes, vamos a poner Z sub 1, 42 dientes, y este es el piñón, la cadena de transmisión, cadena de transmisión, y supongamos que el piñón tiene 11 dientes, entonces, esto es la rueda trasera, rueda trasera, que es la rueda tractora, ¿no? la tractora en una bicicleta, nos piden que si el plato da dos vueltas por segundo, vamos a llamarle omega 1, dos vueltas, vueltas cada segundo, nos piden ¿cuántas vueltas da el piñón, es decir, la rueda trasera, por minuto? esta es la incógnita, entonces, claro, cuanto más grande sea la rueda dentada, plato o piñón, pues, cuanto más grande, menos velocidad de giro tiene, así que, las dos proporciones son número de dientes, número de dientes, es decir, es decir, diámetro de la rueda dentada, y velocidad de giro de la rueda de giro, entonces, vamos a llamarle z al número de dientes y a la velocidad de giro omega, entonces, cuanto mayor sea el número de dientes, menor velocidad de giro tendrá, con lo cual, la proporción es inversa, si la proporción es inversa, podemos plantear z, bueno, vamos a hacerlo omega 1, partido por 1, partido por z sub 1, porque es inversa, esta razón aritmética tiene que ser igual a esta otra, que corresponde al piñón, y esto tiene que ser igual a la constante de proporcionalidad, que le llamamos c, constante de proporcionalidad, proporcionalidad, bueno, esto es lo mismo que poner, como es la división de dos fracciones, omega 1 partido por 1, entre 1 partido por z sub 1, es lo mismo que poner esto, omega 1 por z sub 1, porque z sub 1 pasa multiplicando al numerador, igual a omega 2 partido por z sub 2, y esto es la constante, vamos a determinar primero, bueno, no hace falta determinar la constante, la verdad es que poniendo simplemente aquí los datos, ya nos va a salir la incógnita, omega 1 son dos vueltas por segundo, y z son 42 dientes, así que 2 por 42 es igual a 11 dientes por omega 2, pero cuidado, que omega 2 viene expresado, vendrá expresado en vueltas por segundo, nos piden vueltas por minuto, atención ahí, y esto está en vueltas por segundo, luego tendremos que reducirlo, bueno, vamos a resolver esta ecuación, esto nos queda, el doble de 42 es 84, igual a 11, omega 2, así que despejando omega 2, es una sencilla ecuación, en que podemos determinar omega 2 pasando, dividiendo 11, que está multiplicando en el segundo miembro, al primer miembro, y esto son vueltas por segundo, ¿vale? bien, ya tenemos el resultado parcial, prácticamente, ya está, ya tenemos el resultado parcial, parcial porque ahora falta pasarlo a vueltas por minuto, vueltas por minuto, bueno, pues como un minuto, equivale, como sabemos, equivale a 60 segundos, entonces, 84 partido por 11 vueltas por minuto, será igual a, bueno, aquí valdrá a, 84 partido por 11 y por 60, perdón, que aquí me he equivocado y he puesto ese minuto, tiene que ser segundos, segundo a vueltas por minuto, claro, si en un segundo da este número de vueltas, pues en 60 segundos dará 60 veces este número, en un minuto, 60 veces lo que da, el número de vueltas que da por segundo, vamos a hacer el cálculo con la calculadora y nos sale 458 y una parte decimal, 1, 8 y más cosas, naturalmente lo vamos a aproximar, que son 458 por defecto, 400, truncamos por defecto, 458 vueltas cada minuto, por minuto, pues ya está, hecho el problema, hasta la próxima,